Bueno, ¿empezamos? No, vamos a seguir así. Vaya, vaya, amiga. ¿Has enganchado un papayito nuevo? Ojalá. Entonces esta es tu casa. ¿Y tú no eres más que un simple viejo? Besitos, papayito. Vaya mierda. ¡Serguéi, cariño! ¿Estás en casa? ¡Serguéi! ¡Tengo un regalo para ti! Pero solo una noche. Ah, ahora lo entiendo todo. Eres el jardinero de tu vecino, ¿verdad? Nos mudamos ahora mismo. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. ¿Por qué esperar? ¿Te gusta? Te la regalo. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Yo lo único que quiero es ser feliz. Quiero casarme. ¿Con qué? Con un hombre normal. Bueno, que no sea un friki. Y que sea rico. Permítame presentarles. Es mi cuidadosa hija, Lisa. Encantado. Gennady Ivanovich. Lisa. Pase, por favor. Se nos ha escapado el novio, Papuchi. Se ha ido a Miami, perro faldero. Con mi amiguita, la hija de puta. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo oyes? Yo haciéndome la inocente. Y viene ella. Mueve el culo. Y él salió corriendo detrás como un crío. Se le hacía la boca agua. ¡No entiendes nada de la puta vida! ¡Pascador de mierda! Oye, Siri. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde estoy? Estás en la provincia de Rivne. Carretera E14. ¿Qué dices? Pues me bebo una botella y aparezco en otra provincia. Sí, claro. Una botella. ¿Y si te digo que fueron cuatro? Viejo, gracias a Dios que estás aquí. Toda la noche estuviste yendo a la bodega hasta que te quedaste frita en el coche. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Hablando claro. Está creciendo la tensión en el mundo. Te lo estoy preguntando en serio. Vale, hablando en serio. Vamos a ir a mi ciudad natal. Mi querido pueblo, Villaviento. ¿A dónde? Coge mi coche, me emborracha y me está llevando a su puto pueblo. ¡Villa mierda! Villaviento. Me la suda. ¿Sabes cómo se llama eso, viejo? Es un secuestro. Sería un secuestro si te hubiera llevado en el maletero con una mordaza en la boca. Esto es un viaje. ¿Un viaje en primera clase? Con esta resaca. Prácticamente desnuda. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Elizabeth, deja de gritar. Si te duele la cabeza, tómate algo. Si quieres cambiarte, aquí está tu ropa. Tú estás flipando. Mira, si el viaje es inevitable y como puedes ver, sí que lo es. Será mejor que te relajes e intentes disfrutarlo. Súper. ¿Y para qué coño vamos a tu pueblo? Villaviento. ¡No me importa! A buscar a mis compañeros de colegio. Tú me dijiste que los buscaran. ¿Te acuerdas? Te lo dije. Pues eso hice y los he encontrado y me han invitado a ir. Emocionante. ¿Y a mí qué me importa? Tú, una vez más, vas a presentarte como mi joven esposa según el esquema establecido. Ya verás, se van a quedar boquiabiertos. ¿Y no sería posible mostrarles a tu joven esposa por Skype en vez de llevarla a tomar por culo? Bueno, pero dejar a la joven esposa tal y como estaba era imposible. Demasiado grande era el riesgo de encontrarme la casa quemada al volver. ¿Pero qué dices? ¿Quién tiene la culpa de que esté en esta situación? ¿Te recuerdo lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Nos enteramos de que nuestro perrero era un perro faldero. Pero eso no es un problema. Yo lo veo bien. Sí, eso es genial. Lo bueno es que nos enteramos antes de la boda y no después. No hay mal que por bien no venga. No hay por qué llorar. Deberías de tener algo de orgullo femenino, Elizabeth. Te lo digo muy en serio. Deja de preocuparte. Te encontraremos una pareja, te lo prometo. Ahora tienes que olvidarte de todo y divertirte. Ese es el motivo real de este viaje. Ajá. Sobre todo a Villacabrones. Creo que te has formado una imagen errónea de mi lugar de origen, Elizabeth. Sin embargo, Villaviento es un pueblo pequeño y acogedor. ¿Y qué museo etnográfico tienen? Ni te lo imaginas. Allí hay un alce disecado, un casco alemán, el cofre del teniente Tetioquín y menuda torre de agua. Es una copia salta de la de Pisa. Ahora veremos si ha caído o no. Recuerdo cuando era joven, aquello tenía un ángulo que estaba... Viejo, esto para, por favor. Me va a explotar la cabeza. Para en algún sitio, necesito cambiarme. Muy bien, eso me parece muy bien. Quiero avisarte, Elizabeth, de que la población indígena de Villaviento, aunque es muy liberal, en cuestiones de moda... a una mujer en pijama podrían tomarla por bruja y quemarla. Ve a cambiarte, te esperaré aquí. Pero no tardes mucho. Pues sí. ¡Vamos! 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 Buenas. ¡Vamos! 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 ¿Tenéis baño aquí? Por supuesto. Aunque para usarlo, hay que pedirse algo. Vale, un sándwich y un moca chino. Pues solo hay bocadillos de salami y café soluble. Pues un bocadillo de salami y un café soluble. ¡Vamos! 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 Acérquese. Se lo dejaré barato. Todo es nuevo. Me parece que este nuevo es muy antiguo. No, que va. No ha sido usado ni una vez. Recién sacado del armario. ¿Sabe usted cómo hacían antes? Cada fiesta, una vajilla. Un juego para la jubilación, un juego para el aniversario, un juego para la boda. ¿Para la boda? Todo lo que tengo, toda mi riqueza es esto. Vajilla nada más. Sí. Para la boda. Gracias. ¿Cuánto le debo? Nada, ya está pagado. Ah. Gracias, pero no hace falta. ¿Cuánto le debo? Déjalo. Es la obligación de un hombre a ayudar a una mujer que se encuentra en una situación complicada. ¿Y de dónde saca que estoy en una situación complicada? Cuando usted entró, se veía en su cara que tuvo una noche muy dura. De hecho, en mi camión hay una cama grande. Si quiere, puede terminar de dormir allí. Yo la puedo acercar. ¿A dónde va usted? De vacaciones a casa del abuelo. Gracias por invitarme. Espera. Vamos a conocernos, por lo menos. Suéltame. Me llamo Estas. Contaré hasta tres. Muy bien. ¡Arranca, arranca, arranca! ¿Qué ha pasado? ¡Vámonos! ¡Adelante! ¿Estás enferma o qué? ¿Y si hubiera sido agua hirviendo? ¿Me vas a explicar qué es lo que ha pasado? Me he topado con el rey de la carretera. Ya te dije que solo me tocan gilipollas. Estoy pensando, Elizabeth, que puede que sea cosa del karma. Por casualidad de pequeña, ¿no matarías gatos o quemarías insectos o robarías del campo del vecino? Pues no. A lo mejor me han echado mal de ojo. En fin. ¿Se puede saber dónde vas? Voy delante. Detrás me estoy mareando. Sujeta esto. Joder. ¿Pero esto qué coño es? ¿Una vajilla de finales de la época soviética? Por el amor de Dios. Y tú decías que ir al museo no servía de nada. Pero eso ha salido de tu mente. Lo digo en serio. ¿Para qué cojones lo has comprado? Es un regalo. Me lo han pedido. Mis compañeros dicen que trajera algo elegante para poder regalarlo. Regalárselo a la directora. Pues si vale algo elegante, no compres esta monstruosidad. ¿Pero qué dices? Tú sí que eres una monstruosidad. Pon eso atrás. Por favor. Hazlo con cuidado. Lo hago con cuidado. Monstruosidad. Y eso lo dice quien no tiene ni pizca de gusto. Se viste no sé cómo. No sabe diferenciar a Monet de Sinskin. Pero a pesar de eso, da su opinión, le da igual. Y lo peor es que todos los de tu edad son iguales. Vale, ya está el sermón de los domingos. Ya está, ya lo conocemos. Gracias. ¿Qué? No entiendo quién querría escuchar eso. Me mola. Eso es eso. Escucha, esto es música para la mente y para el alma. Y no toda esa gilipollez que solo sirve para menear el culo. Hablas como si tu generación no hubiera movido el culo. Ni hubiera vivido la noche. Nuestros clubs eran normales. Las chicas no alterraban con los chicos, solo pasaban un buen rato. Claro, con esta música es imposible que en la URSS hubiera sexo. Pero sí que hubo amor. Y vosotros hoy en día solo tenéis sexo. He dicho que lo dejes. Que no me da la gana. ¿Y ahora qué? ¿Sacas el tocadiscos o te lo has dejado en casa? No me jodas, la policía. ¿Y qué importa la policía? ¿Te están buscando o qué? ¿Llevas cocaína en la vajilla? No sé si llevo el carné de conducir o no lo llevo. Tú eres imbécil, cámbiate conmigo. ¿Ah, sí? ¿Sobre la marcha? ¿Y cómo si no vamos, que nos pillan? Para, para. Cierra el techo. Te estoy diciendo que te quedes quieta. Suelta al volante. ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡No puedo respirar! ¡Pues no respires! ¿Quieres soltar el volante de una vez? ¡Poder, déjame en paz, que me dejes! ¿Pero a dónde vas? ¡Quieres estarte quieta de una vez! ¡Para, que te calles! ¡Pero no ves que estás haciendo eso! ¡Es estarte quieta de una vez! ¡No puedo respirar! ¡Pues no respires! Hola. ¡Hola! A sus órdenes. Es una situación un poco ridícula. Ya lo vemos. Cinco puntos por la técnica y cinco por la creatividad. Y otros cinco por haber creado una situación peligrosa. Ahora mismo. Gracias. Discúlpenos, por favor. Es que el abuelo tiene Alzheimer. En fase de estadio 3. Y tiene demencia. Estaba jugando con mi carnet de conducir y yo lo estaba buscando. ¿Lo ha encontrado? Sí, lo he encontrado. Sí. Tenga. Gracias. Ya lo ha encontrado el abuelo. Claro. Claro. Y usted, Elizabeth, ¿por qué tiene ese aspecto? ¿Tengo mal aspecto? Así es. Es por haber llorado. Es que es muy difícil ver cómo va pagándose tu ser querido. Seguro que me entienden. Sí, la entendemos. Lobos con galones. Corruptos de mierda. Robándose a la gente a plena luz del día. ¿A cuántos pensionistas más habrán estafado solo hoy? ¿Me he perdido algo? Esos funcionarios se abstuvieron. ¿Por qué estoy buena? Vamos, no empieces. No estoy hablando de un caso concreto. Me refiero al fenómeno en general. Los vampiros están en el poder. Entonces, ¿por qué este cazavampiros fue el primero en seguirme el juego? Tengo el Seymir, señora Hinti. Pues no iba a dejarte conducir, borracha. ¿Que yo qué? Lo que oyes. Te ofreciste tú misma. Vamos a intercambiarnos. Y tú querías que te pararan sin carnet y que nos requisaran el coche. Tengo el carnet. Lo tengo. Puede que me lo hayan robado. Ah, seguro. Te lo robaron. Eso es. 100%. ¿Y sabes cuándo? Cuando estabas comprando tu vajilla elegante. Los ladrones se acercaron y lo que se llevaron del coche era lo más valioso, el carnet de conducir del artista del pueblo. Vale, déjalo ya. Que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo. Y claro, es lo que pasa. Aparecerá en alguna subasta y las personas más ricas del mundo pujarán por él. Pero ganará, por supuesto, el Museo Etnográfico de Villapedorros. Me parto de risa. Lo más divertido que escucharon mis oídos. Prefiero escuchar esto. No, esto. No, esto. No, esto. 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 Te digo que esto fue esto. No, 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 esto. Es que mi padre fue nómada, bardo, cantautor. De mi infancia solo recuerdo el senderismo. Íbamos todos juntos. Papá, mamá, mi hermana y yo. Una vez incluso fuimos a hacer kayak. Fue una época muy feliz. Y después él... Se fue de casa y nunca volvió. ¿Por qué? Se escapó. Con una bibliotecaria. Quizás por eso no me gustan los libros. Así que no te preocupes, viejo. Sé muy bien qué cosas valen la pena. Solo que no quiero recordarlo. Perdóname. No pasa nada, no importa. Entonces se fue. ¿Y nunca volviste a saber nada más de él? No. Ni una vez en quince años. Ni por mi cumpleaños, ni siquiera el día en que me gradué. Nada. ¿Y si de repente un día él aparece sin más e intentara explicarte algo? ¿Cómo te lo tomarías? No sé. Cuando todavía era pequeña, quería que volviera. Le esperaba junto a la ventana. Una vez me dormía en el alfeizar. A los quince, pensaba que si volvía, me acercaría y le escupiría en la cara. Y me iría. Después, yo misma quería encontrarlo. Para preguntarle por qué. ¿Cómo pasó lo que pasó? Es que, ni siquiera una vez le vi discutiendo con mamá. Yo pensaba que nuestra familia era la mejor del mundo. Y ahora, no sé, puede que simplemente le escuchara o que me tirara su cuello. No me preguntes. No sé. Yo sé qué es lo que quiero ahora. Aquí, en mi alma. Y todo lo demás. Eh, viejo, ¿qué te pasa? El humo me pica en los ojos, pero ya se me pasa. Ah, claro. Escucha, ¿por qué me lo has preguntado? Es una costumbre tonta de actor. Me gusta saber... qué sienten los demás. ¿Quieres que te cante la canción de mi padre? Un día encontré un cassette con sus canciones y me hice una copia. Mira. ¿Sabes? La vida es una cosa muy rara. Lo que decía en sus canciones. No tenía nada que ver con él. No tenía nada. No tenía nada que ver con él. No tenía nada que ver con él o quator. Quieres que te llevarlos un trabajo. No tenía nada que ver con él. No tenía nada que ver con él. No quería saber saber que el rodártico a como ella. Vuelvo del��co y ¡No pedí! Gracias por ver el video 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 ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Deja de sumar ya que nos están persiguiendo! ¿Estás vivo o qué? ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Joder! 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 ¿Qué necesitas, viejo? ¡Que Dios te bendiga, hijo! No sé qué harías en ti Tenemos que encontrarla Va montada en un coche rojo Que no lleva techo ¿No es esa de allí? ¡Ah! ¡Es ella! ¡Ella! ¡Es ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es ella! ¡Da la vuelta! ¡Suerte! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No había visto aquí a un viejo canoso con barba y un biguetito así? ¡No he visto! ¡Estaba buscándola! ¿Dónde? Por allí ¿Cómo se ha ido? En un coche ¿En qué coche? Skoda Blanco ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, buen hombre! Sin ti no sé cómo lo habría conseguido Me has ayudado mucho ¡Gracias! ¿Pero qué estás haciendo, cariño? No, hija mía Así no vas a conseguir nada Esto es un circo Yo voy hacia allí Y ella regresa Regreso yo ¡Ey! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es ella! ¡Frena! ¡Frena! ¡Te digo que tienes que dar la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Gracias! ¡N dos! ¡ Lolitas! ¡No, no, no! ¡Dorian B7! ¡Y ahora, no tenemos! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Madre mía! ¿Qué circo has montado? De aquí para allá y de allá para aquí. ¿Buscabas un lugar más romántico para encontrarnos o qué? ¡No te acerques! Vamos, no seas tonta. No te voy a morder. ¡Contaré hasta tres! ¡Tres! ¡Ay! ¿Estás loca? ¿Qué haces? ¡Es lo que te mereces! ¡Así aprenderás a no perseguir a las chicas, maníaco! Solo quería devolverte tu neceser. Te lo dejaste en la cafetería antes. ¡Joder! Lo siento, perdóname. No lo sabía, lo siento de verdad que no lo sabía. ¡Te lo limpio! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Ya está, ya está! ¡Aparta tus manos de ella! ¡Viejo, no hace falta! ¡Para que no hace falta! ¡No pasa nada! Me dejé el neceser en la cafetería y me lo ha devuelto. Perdón, lo siento. No lo sabía. Disculpe. Puede irse. Gracias. ¡Iros a la mierda! Esto no es forma de tratar a la gente. Ya, claro, porque tiene mucha lógica llevarte algo que no es tuyo. ¡Habría vuelto al darme cuenta! Dejé allí mi teléfono y pensé que si te acordabas y volvías, me llamarías y por eso lo cogí. Muy ingenioso este Romeo. Que os jodan a los dos. No te ofendas, pero te ha salido mal. Incluso le he pegado. ¿Lo has visto? Le he dado fuerte, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos? Iría con mucho gusto, pero no hay gasolina. Oye, Romeo, ¿nos puedes echar una mano con un poco de gasolina? ¡Ni de coña! Bueno, pero no te ofendas. Solo queremos un poquito. Pero por favor, Stanislav. Stanislav. Vale. ¿Tenéis una garrafa? Sí, tenemos una. Dámela. Oye, es generoso y físicamente resistente. ¿Te había prometido un buen hombre? Pues aquí tienes un buen hombre. Bueno, ya basta. No, tú míralo bien. Con él tienes las espaldas cubiertas. Mejor me quedo su teléfono. Por las dudas. No, 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 no. Aunque no sé si se puede comparar Miami con la perla de Villaviento. El gran hotel Elvira. Con su aristocracia y lujo enfatizados en cada uno de los detalles. Muy lujoso. Chic, diría yo. Ya te vale. La verdad es que no sé qué quieres. Es un hotelito normal. Y dudo que tú hayas estado alguna vez en lo que llamaríamos un gran hotel. Elizabeth, cuando iba de gira, tuve la oportunidad de estar en varios... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo también he visto cosas. Cuando vine a la capital los primeros días dormí en un gimnasio. ¿Y cómo lo hacías? ¿Tú qué crees? Me escondía en la ducha hasta que todos se iban y dormía en las colchonetas. ¿Y por qué te quejas? ¿Cuál es el problema? Bueno, Elizabeth, si quieres podemos dormir otra vez bajo las estrellas. Una noche más, al raso. No, en serio. ¿Nos ahorraríamos pasta? No, no, gracias. Como quieras. Que se te metan hormigas en el culo solo es romántico para ellas. Vale, ponte cómoda. Yo me voy. Dime, ¿cómo estoy? Elegantísimo. Casi como la vajilla. Eso por preguntar. Oye, oye, para. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? A encontrarme con mis compañeros. ¿Y no te dejas nada? ¿El qué? A tu joven esposa, por ejemplo. Ah, sí, me la dejo. Pues eso. He pensado que no vale la pena arriesgarse. ¿Qué dices? Esta gente es gente mayor. Y tienen una vida muy dura. Y vas a hundirlos en la miseria. Por lo tanto, iré solo. Prometo no volver tarde. Viejo. Ya está. ¿Cómo decís? Besitos dulcitos. Adiós. ¿Pero tú de qué vas, viejo? ¿Se te ha ido la cabeza o qué? ¿Para qué coño me has traído aquí? ¿Y qué hago? ¿Quedarme sentada esperándote? No te quedes sentada. Sala a pasear, qué sé yo. Dame pasta. Ya empezamos. ¿Para qué necesitas dinero aquí? Para ir al Museo Etnográfico. Sujeta. Toma. Lo comprobaré. Gracias, papi. Solo gasta y gasta. Más a la izquierda te digo, vamos. ¿A dónde lo llevas? Más a la izquierda. No se puede pasar por ahí, viejo. Están pintando el suelo. Disculpen, la directora. Por la entrada de emergencia. Síguenos a nosotros. Entiéndalo, no depende de mí. ¿Cómo se lo puedo explicar? No puedo respirar de lo que le apesta el aliento al alcohol. No semos qué es, señora Alexandrovna. Ayer hubo una cumpleaños. Primero hubo un cumpleaños. Es masculino. Y segundo, ¿cree acaso que eso justifica la chapuza que están haciendo aquí bajo su dirección? Pero eso no lo hemos hecho nosotros. Es que yo le estoy hablando de lo que ustedes han hecho. Esto es una vergüenza. Háganlo de nuevo. Vale, entendido. Pero qué gentuza. Pintaron el suelo y cerraron la salida de emergencia. ¿Y cómo tenemos que pasar ahora? ¿Cuánto más tenemos que llevar esta mierda de un sitio a otro? Para un momento. D'Artagnan. D'Artagnan. Eres tú. Vamos. Kolean. ¿No te acuerdas de mí? Kolean, Nagán. Kolean, joder. Kolean. Me has reconocido. Hostia, Sacha, joder. Pero este es mi copi del colegio. Sacha Mikulov. Y yo le estoy mirando y veo una cara conocida. Oye, ¿cuántos años he? Por Dios. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues... Estoy de paso. Me inundaron los recuerdos y he pensado voy a visitar mi tierra querida. Me sentaré con la directora, tomaremos té, charlaremos. Entonces, ¿qué haces aquí? Sí, vamos a otro colegio. Sí. Lo estaba pensando. ¿Por qué no reconozco nada de aquí? Sigue siendo igual de artista. Oye, pues hay que celebrarlo. Sí, tal vez. Nada de tal vez. Vamos a reconstruir tu memoria. De acuerdo. Vamos a avisar a los demás. Nos sentaremos, charlaremos. ¡El gran Mérculo! ¡Es alucinante! ¡Joder! ¡Hola, Oxi! ¡Saluditos! Pues no, no he desaparecido. Es que el mío me ha llevado de viaje a Europa. Sí, a las montañas. Y aquí hay muy poca cobertura. Te voy a perder. Vale, te llamo más tarde. Besitos. ¿Qué quieres? Hola, me llamo Igor. Igorcito, vete a jugar. Te estará buscando tu mami. Espere, señorita. No estoy ligando. Le quería pedir una cosa. ¿Que te columpie? Pues no. Bueno, nos puede comprar cerveza. Es que no nos la venden. Dicen que somos menores y nos hemos dejado el carnet. ¿Y qué tienes, 18? Por supuesto. Dentro de una semana cumplo 20. Ah, pues tenemos la misma edad. ¿Usted también tiene 20? Claro. Ah, pues tiene un aspecto... ¿De qué? No, tiene un aspecto guay. Pero mayor. Ah, Igorcito. Será mejor que te calles. Siéntate. Y espabila. Cuéntame. ¿En esta ciudad dónde se sale? Bares, clubs, algo de eso. Si nos lo compras, se lo diré. Pero mira qué rápido ha espabilado, Igorcito. Y no llega a los 20. Hagamos esto. Tú me lo cuentas y yo te la compro. Es que, joder, aquí no hay nada normal. Solo algunos garitos de mierda. En serio, esto es una putada. Nosotros los chavales... Estamos aquí en el banco. Hace mucho que no tomo cerveza en un banco con chavales. Nah. Yo paso. Pues nada, hermano. Cuídate. Me lo has prometido. Joder, por fin has llegado. ¿Y por qué no has avisado? Te hubiéramos ido a recoger, hombre. Claro que sí. Bueno, pues la verdad... No, a ti no te hace falta. Es idéntico a D'Artagnan. Por eso la reconocí. Y pensé, ¿y este pedímetro quieres? El que es artista es artista. Vale, vale. Basta ya. No estamos preparados para recibir a... alguien como tú. Pero intentaremos estar a la altura. Por favor. Gracias. Y bueno, ¿qué? Muy acogedor. Y todo lo he hecho con estas manos. Ay, el sofá lo traje yo. Celebramos aquí mi cumpleaños. Menuda borrachera. Casi me muero. Bueno, mejor cuéntanos a qué te dedicas. Fedia dice que tienes trabajo por castigo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que ahora mismo trabajo poco. Me dedico más que nada a enseñar a los demás todo lo que he aprendido. Por eso vas por aquí pavoneándote por estos lares. Engañando a jovencitas estudiantes. Aquí está. Lo he encontrado. ¿Es aguardiente? ¿Me estás insultando? ¿Cómo podemos hacer que una persona de tu nivel beba aguardiente? Grappa. Te pongo. Muy buena. Pues, brindemos por nuestro encuentro. Dame eso. Un segundito, es mi mujer. Sí, Lucila. El inodoro hoy no estará arreglado. Sabes, ha llamado a Carpujín. Me ha pedido que le ayude. Es que no sé, es algo urgente, parece. Sí. Así que volveré tarde. Acuéstate. No me esperes. Adiós, vamos, cuelga. Vamos a brindar. Un segundito. Vale. Carpuja. Hola. Ahora te llamará la mía. Dile que estoy contigo. Currando, ¿entendido? Vale. Y tú ven rapidito al garaje. D'Artagnan, ¿ha regresado? No, aún no estoy borracho. ¿Recuerdas a Sacha Merkulov? Pues sí, ha venido. Venga, rápido, te esperamos. Vale. Oye, ¿recuerdas a Carpuja? ¿A Carpuja? Sí. Claro, claro que me acuerdo de Carpuja. Este tío no recuerda nada. Sí, hasta confundió la escuela. Bueno, vamos a brindar. ¿A qué esperamos? Vamos. Me encanta. Te lo dije. Oye, Lisa, ¿tienes novio? Disculpe, por favor. ¿Cuál es el motivo de su interés? Es que Igorcito está intentando perder la virginidad. Ya es el último en toda la ciudad. ¡Que te jodan! Lo siento, Igorcito. No te puedo ayudar con eso. Mejor cantemos otra canción. Hola. Chavalillos, fuera de aquí. Este es nuestro banco. ¡Iros rápido, rápido! Y dejad la cerveza. Alto ahí. Chavalines. Algo no me encaja. ¿Dónde está escrito que este sitio sea vuestro? ¿Tengo que escribírtelo? Solo si sabes escribir. Escúchame. Te escucho, debilucho. Tienes que aprender a comunicarte con las señoritas y luego sigues balbuceando. Marchaos rapidito a vuestras madrigueras, gilipollas. O si no, os mandaré a Vitaly. ¿Quién coño es Vitaly? Es el que salió ayer del talego, coño. Y el que te va a explicar a quién se le vacila y a quién no. ¿Entendido? Vale, nena. No te cabrones tanto. No pasa nada. Nos vamos. Muchas gracias. La party continúa. Joder, Lisa, muchas gracias. No hay de qué. Sí, es lo que hay. Unos se dedican al contrabando. Otros hacen chapuzas, otros solo beben. Siendo honesto, eres el único que se abrió camino. Ya te vale. ¿Qué camino? Deja de hacerte el pobre, ¿eh? ¿Crees que te tenemos envidia? Yo sí tengo envidia. Pienso, qué bien está Sasha, hijo de puta. Le importaba un carajo y se arriesgó. Dejó todo y se fue de esta ciénaga. Y yo no tuve cojones. No me atreví y por eso estoy aquí, envidiándole. Yo siento orgullo. Lo digo en serio. Estoy orgulloso de tener un amigo así. ¿Te acuerdas cuando me trajiste unos Levi's auténticos al volver de tu primera gira? No se acuerda. Pues, aún los conservo. Sí, se los enseño a las visitas. Lo juro. Sasha, lo has hecho bien. Has vivido tu vida y se la contarás a tus nietos. Vaya, chicos, me ponéis muy triste. ¿Qué pasa? Solamente me queda tomarme y morir. Brindemos por nosotros. Vamos, vamos. Marina, ¿has traído lo que te pedí? Sí, lo he traído. Ahora os lo enseño. A ver. Es el nuestro. Sí, es el nuestro. 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 Mientras el pasado y el futuro Él se llama Puedo este mundo En la llena de años, pero no siempre Podióare cuenta la alta baja Podióare cuenta la alta baja Si sitios ahí, pues neceszna otro Derecha Texas Puedo tener claro, que no siempre Puedo tener claro Puedo tener claro si bien la limpieza más tarde. Las señoritas primero. Aquí no hay señoritas. Por lo que veo, el reencuentro con tus compañeros ha salido bien. ¿Y por qué no has regalado la vajilla? ¿A la directora también le ha parecido una basura? Mira, no respondo a preguntas de gente tan inculta. ¿Y tú cómo has pillado ese pedo? ¿Dan de beber en el Museo de Etnografía? Ya te digo. De hecho, el alce disecado te manda saludos. ¡No me digas! Pregunto por qué no fuiste a visitarlo. Te echa de menos. Vale. Tengo un dolor de cabeza que te cagas y me vacilas. ¿Qué hora es? La madre que me parió. ¿Por qué tanta prisa? Yo tengo que ir a la boda. Tengo que ir. ¿Qué boda? Hemos venido al reencuentro de compañeros de secundaria. Se casa la hija de mi compañero. Mejor dicho, nieta. Me ha invitado. Bien. ¿Y yo qué? ¿Tengo que quedarme esperándote? Jódete. Yo voy contigo a la boda. Y si me dices una sola palabra, vas a volver a casa en transporte público. Perfecto. Vístete. Ceremonia sala una. Tenemos una hora. Ahora mismo. ¿Y ahora mismo? ¿Yo cuándo? Vamos a hacer una foto de grupo. Venga, poneros todos. Venga, venga. Nos ponemos allí. Nos hemos perdido la ceremonia. Te voy a matar. ¿Y yo qué culpa tengo? Has tardado mucho con las flores. Unas no te gustan, otras son caras. ¿Qué tienen que ver las flores con todo esto? ¿Quién tarda una hora y media en el hotel? Es que hay que avisar. Si lo hubiera sabido, no me habría quedado de juerga hasta las tres de la mañana. A ver si así dejas ya de emborracharte. Porque tú lo digas. ¿Y qué haces llevando la vajilla de un lado para otro? ¿Se la vas a dar a alguien? Nos hemos perdido la ceremonia. Vamos al menos a ponernos para la foto con todos. Vamos. Hola. Hola. Ponte aquí. Oh, Igorcito. Atención, una más. Sonreíd todos. ¡Que se bese! Gracias, el cuñado. Listo. Perfecto. Ya está, sigamos con la celebración. ¿Sabéis dónde hay que ir? Venga, vamos, acompáñame al coche, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Ah, la novia se llama Masa. Masa. Vamos. Vamos. Chicos, enhorabuena. Gracias. Gracias. Sí, toma. Esto es para tomar el té de la manera adecuada. Perdón. Felicidades. Gracias. Enhorabuena. Gracias. ¿Dónde está tu madre? Mamá. Sí. Aquí está. Gracias. ¿Cómo están? Felicidades. Felicidades. Tenga. Gracias. Perdón, una pregunta tonta. Es que estamos todos tan liados. ¿Sois familiares de qué parte? De parte de la novia. ¿De nuestra parte? Resulta que sí. Ya le reconozco. ¿Sí? Usted es el cuñado de la tía Lina Sangorinha, ¿verdad? ¿Y usted es su sobrina, sí? Sí. De Necrascoquia, ¿verdad? Correcto. Es que os llamamos varias veces por teléfono y nada. Después llamamos a tía Lina, pero tampoco conseguimos contactarla. Qué bien que hayáis venido. Un día como este, la familia ha de estar junta. Yo también pensé lo mismo y por eso hemos venido. ¿Tenéis cómo moveros? Un coche. ¿Sabéis dónde ir? Por supuesto. Muy bien. Allí os esperamos. ¿No quieres explicarme nada? No. Pues estaría bien. ¿Quién es tía Lina? ¿Qué es Necrascovka? ¿No te había invitado un compañero del colegio? Si llegamos tarde a la mesa, te juro que te mato. Por Dios, solo te preocupa el banquete. ¿Sigues con resaca o qué? No, porque yo no soy como tú y no me emborracho absolutamente todas las noches. Pues sí, yo sigo de resaca. Deja de refunfuñar, vamos. Claro, claro. Venga ya. Que sí. Por favor, súbete al coche. Ya voy. Queridos señoras y señores, seguimos felicitando a nuestros novios Stanislav y María por su nacimiento. ¿Qué dice el imbécil este? El nacimiento de su familia. Ah, será capullo. Y yo quiero entregar este micrófono a la madre de la novia para que nos diga unas palabras. Ella es Daria Alexeyenna. ¡Alexandrovna! Esto ha sido para ver si ustedes estaban escuchando el brindis o no. Claro que Daria Alexandrovna. Vamos a animarla para que hable con este gran aplauso. Queridos Masaistasek, no hay mayor alegría para unos padres que ver felices a sus hijos. Hijita mía, querida, veo lo feliz que estás y veo lo feliz que es a tu lado tu novio. Os deseo que os siga acompañando la felicidad a lo largo de los años, sin derramarla, sin venderla y sin cambiarla. Porque si vosotros, nuestros hijos, sois felices, nosotros, vuestros padres, también lo seremos. ¿Verdad, Valentina Pretovna? Por supuesto, igual que nuestros padres. Sí, lamentablemente, Masa no tiene abuelos. Pero da igual. Nosotros seremos felices y lo importante es que lo seáis vosotros. ¡Que se besen! 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 ¡Y con lengua! ¡Que os estoy grabando! ¡Que os estoy grabando! ¿Qué miras? Nada. Vale. Oye, si has decidido quedarte aquí a estirar la pata, ¿por qué no me voy? Ahora estoy a tiempo. ¿Qué dices? Tranquilízate. Estoy muy tranquila. Hijita, ¿sois de Necras of Casi? Pues sí. ¿Y cómo va todo por allí? Despacito. ¿Y las obras? Están en proceso. ¿Y cómo está la tía Sonia? ¿La tía Sonia? Mejor pregúntaselo al tío. Tío Sasha, ¿cómo está la tía Sonia? Normal. Corriendo. Corriendo. ¿Cómo que corriendo? Bueno, hace poco tuvo un ictus y ya corre. Pues sí, despacito. Ahora hay medicamentos que curan cualquier cosa y sales corriendo enseguida. Escuchemos. ¿Qué es lo que se llama? En el fondo. Oye, viejo. ¿Te han dicho que te bebas hasta el agua de los floreros? Vámonos ya. Ahora nos vamos. Esperemos a que saquen la tarta y nos vamos. ¿Pero qué tarta, joder? Vete ya. Vete, déjame en paz. Ya me voy. Oye, Igorcito, que además eres fotógrafo. Pues sí, algo así. Vamos a ver tu trabajo. Lisa, es que... No pienses nada, he fotografiado a todos. Sí, ya veo. Oye, ¿es verdad que no has tenido nada de nada con ninguna chica? ¡Que se jodan, gilipollas! ¡He hecho de todo! Vale, no te enfades, perdón. Si lo has hecho, lo has hecho. Venga, vamos. ¿A dónde? Vamos, vamos. Dame la mano. Cierra la puerta. ¿Entonces? ¿Empezamos? Lisa... No tengas miedo. ¿Qué estás haciendo? Estoy dejándote en buen lugar delante de todos. Stop. ¿Ya se ha acabado? No, no se acabó. Vamos a esperar un par de minutos. Y quedará perfecto. Tus amigos van a flipar. Ya entiendo. No te ofendas, Sigurcito. Hoy no es el día. Vamos a fumar. Yo no fumo. Pues haces muy bien. Buen chico. No te ofendo. coeur No te ofendo. Nos cae, cinco está. No te ofendo. No te ofendo. Lo que voy a hacer. No te ofendo. Yo no te ofendo. Lo siento, chicos. Es que tengo que decir una cosa. Es muy importante. Tengo que decir esto. Me voy. ¿Se me escucha? Hola. Siento interrumpir vuestra fiesta. ¿Tienes un piti? Lo siento por interrumpir esta fiesta tan bonita, pero tengo que decir que hay algo... Lo siento. Hay algo muy importante que tengo que decir. Yo soy culpable. Pido perdón. Delante de ti, masa. Y sobre todo, delante de tu madre. En pocas palabras, realmente quiero decir que soy... Yo soy... Abuelo, deja de decir tonterías. Yura. ¿Qué pasa? No le jodas la fiesta a los demás. Yura. Mujer, mujer, no hace falta. Yura tiene razón. Pero... Ya me tienes hasta los huevos. Viejo. Eh, pero ¿qué pasa? Viejo, viejo, viejo. ¿Qué pasa? Que le va a meter. ¡La mate! ¡Que te parió! ¡Que se dan, tío! ¡Que se dan! ¡Pero, paralo, paralo! ¡Que lo van a matar! ¡Lo mata, lo mata, tío! ¡Lo mata! ¡Corre, corre! ¿Por qué como se coja? ¡Esta tumbación es el hombre para recibir un golpe! ¡Por favor, que se lo carga! ¡Esta tumbación es el hombre para recibir un golpe! ¡La madre que me parió! Eso está bien dicho. King Kong sigue vivo. Estoy flipando. Yo pensaba que ya se había acabado todo, que el país había perdido al artista del pueblo. ¿Estás recogiendo flores para mi tumba o qué? ¿Te gustan? No está mal. Pero tendrás que esperar un poco. Este artista del pueblo de Villaviento ha sobrevivido a cosas mucho, mucho peores. No me digas. Elizabeth, por favor, dime qué cojones ha pasado. ¡Vaya tela! ¿No te acuerdas? Casi nada. Vamos a ver. Ayer me tuviste hasta los huevos diciendo ¡Ya, Lisa! ¡Ya nos vamos! Y al final tuve que meterte en el coche. Pero tú, ¿de qué vas? ¿Por qué me hablas tan mal si ves que estoy hecho mierda? Igual de bien que me hablabas tú ayer. ¿Qué hacíamos en esa boda? Lo siento. Es muy complicado. Tampoco quieres saberlo, créeme. Vale. Si no quieres decirlo bien. Pero en realidad, viejo, te agradezco este viaje. ¿Sí? Sí. Me acordé de quién soy de verdad. Porque ya había empezado a olvidarlo. No, 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 no. Te has vuelto loco, ¿o qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y cómo llamarías a eso? Estabas escondido mirándome. No te estaba mirando. ¿Y entonces qué hacías? Estaba escuchándote como cantas a escondidas. No me digas. Escuchar se hace detrás de la puerta. Si entras es para mirar. Vaya, vaya, tan viejo y tan guarrete. Lisa, ven, déjalo ya. Te lo estoy diciendo en serio. Te estaba escuchando cantar. Y me ha parecido muy emocionante. ¿Y sabes qué te digo? Tienes talento. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Tienes que estudiar? ¿Para qué? ¿Para cantarte desnuda? No, no, no. ¿Pero por qué dices eso? En serio, voy a buscarte un buen maestro que mejore tu técnica de canto y todo lo demás. Y así abriremos el camino hacia el show business. Confía. Viejo, el camino hacia el show business empieza por la cama, no por el canto. Bueno, esa parte ya la dominas, ¿verdad? Viejo. Pero con el canto hay que trabajar. Así que, piénsalo. Elizabeth, espabila, nos están esperando. Ya voy, ya voy. Pero ¿para qué coño hemos venido? No, no empieces. ¿Qué manera es esa de dar marcha atrás cuando ni siquiera has empezado? Inés, Eduardovna, es una gran especialista. Sus alumnos están cantando incluso en la escala. ¿Qué logro cantar en restaurantes? ¿Qué restaurante? La escala es un restaurante. Qué difícil me lo pones. Vamos a hacer un pacto. Tú te callas y yo hablo, ¿vale? Ok. Ok. Pasa. Ahí tienes el escenario. ¿Y ella dónde está? Pues no lo sé. Se habrá entretenido. Llegas tarde, siete minutos y medio. Inés. Mi alma. Hola. El tiempo pasa volando. Pero tú estás igual. Estás increíble. Merkulov, he venido a escuchar a tu chica, no tus miserables cumplidos. Sí, claro. Ahora mismo. Pues, Elizabeth, canta. Vale, que canto. ¿Qué quieres que cante? Algo clásico. Eh, Elizabeth, por favor, cántanos algo clásico. Clásico. ¿Sabe lo que es clásico? Claro que sí, es lo que más canta. Vamos. Ah, ok. Suficiente. Gracias. Estupenda, ¿verdad? No es esa la palabra. Hasta luego. ¿A dónde vas? Espérame aquí, no te vayas. Inés, espera, ¿a dónde vas? Inés, ¿pero qué haces? Alexander Nikolayevich, ya le llamaremos. Sí, claro, ya conozco esas llamadas. Te has ido sin dejarla terminar. ¿Y qué? Ya escuché lo que necesitaba. Inés, habrás visto que ella es muy interesante. No sé, tú eres el especialista en chicas interesantes. Después de 20 años, aún guardas tanto rencor. Sasa, puedes dominar tu ego. Ya hace 20 años que no me interesáis ni tú ni tus amantes. Inés, primero no es mi amante. Y lo segundo es que yo pensaba que tú eras una persona con una educación y que no ibas a mezclar lo personal y lo profesional. Estoy muy halagada. Gracias por una valoración tan alta de mis modestas habilidades. Pero gracias a ti, las personas mediocres como ella ganan concursos. Vale, defensor feroz de los humillados e insultados. Le daré clases a tu cantante, pero este favor tú me lo vas a pagar. ¿A qué te refieres? Sentido directo. Te espero esta noche a las ocho en mi casa. Supongo que no olvidaste la dirección. Adiós. ¿A dónde vas? A la ducha, ¿no lo ves? Sí, ya te has duchado esta mañana. ¿Y qué? ¿Acaso hay un límite de agua? ¿Me vas a decir cuando me tengo que duchar? Por Dios, solo preguntaba. No puedo ni siquiera ducharme. Dúchate. Gracias. Viejo. ¿Qué? ¿No vas a decirme dónde vas? ¿Y qué pasa si me voy a algún sitio? Nada. Solo me interesa. Se interesa. ¿Y si hoy yo tengo planes? ¿Y si me voy a jugar con mis amigos al ajedrez? ¿Qué pasa? Ah, y por eso llevas medio frasco de colonia. Pues sí, me he echado, me he echado. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Qué mala persona que eres. Me regateas el agua y me regateas la colonia. ¿Me vas a dejar respirar o qué? Respira, respira. ¿Qué pasa si me voy a jugar con el ajedrez y con las damas? Toma, te he preparado esto. Estimula el proceso, añade fuerzas y, bueno, todo lo demás. Para que lo sepas, de momento no necesito esas cosas. ¿También me vas a enseñar a jugar al ajedrez? Es por tu salud. Para la tensión... Vale, se acabó. Vale. Mi madre. Aleksandr Nikolayevich. Pero qué elegante has venido. ¿Pero por qué te has molestado, querido mío? Para celebrar... nuestro encuentro. Como Dios manda. Y sobre todo, has llegado a tiempo. No has llegado tarde. No dejas de sorprenderme. Venga, ¿por qué te quedas ahí parado? Ya, ya voy. Pasa. No voy a morderte. Todavía. Sasa, ¿te vas a quedar en el pasillo toda la noche? Ya voy, ya voy, claro. Ya voy, ya voy. Creo recordar que antes tenías más ímpetu. Bueno, éramos más jóvenes. Quiero, quiero decir que yo era... Más joven. Tú sigues exactamente igual de joven. Estás exactamente igual. Tus cumplidos también eran un poco más elegantes. Puede ser, sí. Sin duda. Bueno, ¿nos quedamos aquí? Me siento un poco incómodo. Quiero decir que, de alguna manera, para empezar, me gustaría... Quizás para empezar quieras ir al baño. ¿Eso crees? Seguro. Es correcto. Al baño, para empezar, sí. Ve, ve. Sasa. Dime. ¿Puedes dejar tu kit de caballero? Nadie se lo va a llevar. Lo guardaré. Perdóname. Aquí tienes. Toma. Te dejo la tarta, el champán y las flores. Ay, mis favoritas. No lo has olvidado. ¿Y cómo lo iba a olvidar? ¿Te has olvidado ahora a dónde ibas? No, me acuerdo al baño. Sí, al baño. Sí. Eso es el baño. Entra. Oh, vaya. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, me dijiste que fuera al baño y yo, pues, la verdad es que no sabía cómo... Sasa, ¿y tú siempre sueles bañarte antes de desatascar desagües? ¿Desagües? Sí, desatascarlos. ¿Qué habías pensado? ¿Yo? He pensado lo mismo. Habrá que limpiar este desagüe. Por lo tanto, me quité la ropa para así no ensuciarla. Eso está muy bien. De hecho, ¿recuerdas que hace 20 años fuiste a por el desatascador y no volviste más? Os habéis reencontrado. Tómalo. A por ello. Gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios que tienes una ventosa, la verdad. Con ella el trabajo será mucho más rápido. Ajá, exacto. No os molesto ni a ti, ni al desatascador. Bueno, vamos a ver primero cómo respiras. Vale. Primero de pie. Estoy de pie. Recta. Ahí. Ahora eres un árbol. El tronco. Las raíces fuertes. Estira las ramas. Aspira. La boca. Ciérrala. Y aspira con la nariz. Mira. Aspira. Diafragma. Presiónalo. Y expulsa de golpe. Como los erizos. Estira las ramas. ¿Acaso he dicho caballos? Erizos. Desde el principio. Árbol. Aspira. ¿Qué haces con los hombros? Llevas puestos dos ladrillos. Así. Aspira con la nariz. Mantén la presión. Erizos. Estira las ramas. Deslita como un trineo. Inténtalo. Y ahora el trineo hacia arriba. Y abajo calentamos el motor. Y no te olvides de respirar. Perdone. ¿Cuándo voy a cantar? Querida mía, con tanto afán, puede que nunca. Vamos con el preludio. El sonido no debe ser tan plano. No finjas ser una cantante de ópera. Redondo, como sonaría en un templo. ¡Stop! ¿Por qué llamas a tu madre sin parar? ¿Dónde has visto a tu madre? Mi mamá, mo, mu, mi mamá, mo. ¿Pero dónde coño está la diferencia? Querida, también Caruso y Búzova. Ambos tienen las letras iguales, pero la diferencia es enorme. Joder, pues a mí no me sale nada. Y no te va a salir. ¿Por qué te sientas? Estoy hasta los cojones de mi memo. Por eso me he sentado. Nadie canta sentado. ¿Cómo que nadie? ¿Y usted? ¿No es nadie? Nadie eres tú, querida. Y te quedarás en nadie con ese carácter. Es usted quien con su carácter y a los cincuenta se quedó en nadie. Tengo cuarenta y cinco. ¿Y tú qué miras? Pensaba que tenías cuarenta. Anda y que te jodan. Inés, un momento, Elizabeth. Elizabeth, para. Que pares. Elizabeth, para, te estoy diciendo. No voy a seguir con esa vieja bruja de ninguna manera. Estoy de acuerdo. Tiene un carácter que no es ningún regalo. Un regalo sería una caja de bombones por San Valentín. Esa Inés es un monstruo. No es para tanto. No es ningún monstruo. Y es una profesora muy buena. ¿Y cuál es su talento? ¿Estás mal sentada? ¿No estás recta? Algunos erizos se deslizan en trineos de arriba abajo. ¿Qué chorrada? Es la primera clase. Nada sale bien a la primera. Para conseguir algo, hay que currar mucho. ¿No era eso lo que querías? Yo no quería nada. Y la verdad, no sé para qué he venido. Has venido para tener un objetivo en la vida. Para desarrollar tu talento, no enterrarlo. Te has rendido a la primera dificultad. Eres una floja. ¿Te vas a meter en mi vida constantemente? ¿Ahora decides tú lo que me gusta y lo que no? ¿Lo que quiero y lo que no quiero? Me tienes harta. Por Dios, no te diré ni una palabra más. ¡Vete! Vete con tus oligarcas y menea bien el culo para que así alguno con suerte te quiera poner unas tetas nuevas. Muevo el culo si me da la gana. Te voy a decir una cosa. Si te vas, ni se te ocurra volver a casa. Tampoco es que quiera. Pero... Gracias. Adiós. Adiós. Que tengas un buen día. Chicas, ¿habéis salido todas? Chicas, ya cerramos. Vamos a cerrar. Venga, ir saliendo. ¿Quién eres? ¿Yo? ¿De seguridad? ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Algún gilipollas me ha encerrado en la ducha? ¿Lo has visto? No, no puede ser. He gritado que íbamos a cerrar. Pues gritabas poco. Yo no sé por qué no escuché nada. Señorita. Mañana a primera hora voy a hablar con tus jefes, ¿entendido? Joder. Encerrar a alguien en la ducha. Si mañana llega a ser festivo, me muero de hambre. La verdad es que abrimos todos los días. Puede ser que el centro trabaje, pero tú seguro que no. Pero yo no sé cómo ha pasado. Ha pasado. Contratan a cualquiera y luego pasa esto. Una vez más, le ruego que acepte mis disculpas. Vale, déjalo. ¿Algo más? Sabes, hoy... Me he encontrado en una situación que... La verdad es que no sé. No sé cómo. Me cuesta mucho explicarlo. ¿Qué? ¿No tiene a dónde ir? Sí, algo así. Sí. ¿Almohada? ¿Manta? Guay. ¿No sería mejor en la camellá de masaje? ¿Para qué? ¿Como en los mejores hoteles? ¿Has dormido en los mejores hoteles? No. Pero dormí en una mesa de masaje y puedo asegurarte que no está bien. Pues ya está. Gracias. He puesto el despertador a las seis y media y voy a apagar la luz. La ducha ya sabes dónde está. Que descanses, Lisa. Espera. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Sé muchas cosas. Sé que te gusta el latte y el cóctel de fresas. ¿Trabajas en el bar? Sí, camarero de día, seguridad de noche. Disculpa, no te he reconocido. No te preocupes. Somos personal de servicio. No tienes por qué conocer la cara de cada cafetera. Y yo soy como una cafetera. Hago el café, pongo el azúcar y doy el cambio. Gracias. De nada. Y que duermas bien. Oye, ¿tienes hambre? Vamos. Es lo que te digo. Yo la trato con todo mi corazón. Se lo doy todo y ella coge y se va sin más. Nuestra juventud está podrida. Podrida por completo. Solo piensan en el dinero. ¿A quiénes hemos dejado nuestro país? Es lo que no entiendo. Vaya tela. ¿Y tú no fuiste igual? ¿Igual? Igual. Acuérdate cuando empezaron los problemas en el teatro. Fuiste el primero que lo dejó por las series, por el dinero y por los papeles, como en las malditas estrellas. Muchas gracias. Muy comprensivo. Así da gusto. ¿Y qué querías? Que te mintiera en la cara. Es lo que hay. La juventud saldrá delante sin ti, sin el viejo y sin sus tonterías. Buen motivo para brindar. Brindemos por ti. Por el viejo pedo. Chin, chin. Es como si estuviéramos en un tren. Pollito, patatas y huevos. Y luz por la ventana. Un desconocido en el camarote. Y las sábanas un poco húmedas. ¿Cómo que húmedas? Solo un poquito. Pero el camarote es grande. Pero no cabe nadie más. Y no hay cola para la ducha. Y tampoco hay cuarto de baño. De hecho, señorita, ¿dónde va usted? Es que ya ni lo sé. Eso no puede ser. ¿Usted compró un billete con destino? Pues sí. Sí que lo he comprado. Y ya... Estaba en camino y no fue fácil. Pero estaba claro. Y hace un rato... Me bajé en un apeadero para comprarme un bocata. Y el tren se fue. Y ahora estoy aquí. En este apeadero abandonado. Preguntándome... ¿Tengo que alcanzarlo o...? Me quedo aquí y empiezo de nuevo. Si tienes dudas... Empieza de nuevo. Es fácil decirlo. ¿Sabes el miedo que da? Mi abuelo fue poli. Y mi padre también. Y yo, al terminar el colegio, fui a la academia. Elegí ese camino... Porque todo era más sencillo. Después de un año, entendí que eso no era lo mío. Y sentí miedo por primera vez. Y pensé que no podía pasar así toda la vida. Es... Algo que no estaba dispuesto a hacer. Pero bueno... Imagínate cómo fue decirle a mi padre... Que su hijo no quiere ser como él. Sino que quiere ser... ¿Prometes no reírte? Quería ser... Cocinero. Me lo habías prometido. Perdona. Pero... ¿Y tu padre qué? Como puedes ver... No me ayuda. Ni siquiera vivo con él. Trabajo aquí para sobrevivir. Y vivo donde trabajo. Estoy estudiando. Y te lo juro. Algún día... Abriré mi propio restaurante. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que me siento... Fenomenal. Creo que lo peor que me podría pasar es que viniera mi padre... Y me dijera eso de... Sí. Ya te lo dije. ¿Qué? ¿Qué? Ni pa'l visot, ni pa'l visot. Y este chornicot daron no te riyot, apacan a parot. Tan cachorna mucatoni ni visot. ¡Una vez marat! ¡Eca marat, ni pa'l visot, ni pa'l visot! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo volví al baño! Al Xander Nikolayevich. ¿No le da vergüenza? Señora Larisa, lo siento. Era una pequeña reunión. Salimos aquí los amigos y tomamos un té y unos bombones. Ya está. Está claro. Me deja sin palabras. Se esconden como niños en la calle. ¡Qué fiestas! Aquí hay gente mayor. Aquí están los cardíacos. ¿Y si de repente pasa algo? Lo siento. Reconozco que fue un error. Permítame despedirme. ¿A dónde va a ir en ese estado? Bueno, había pensado... ¿Sí? ¿Para que mañana se despierte en la calle? No me lo perdonaría en la vida. Así que va a dormir aquí. Ahora le hago la cama en el sofá. Como usted diga. ¡Ay, Dios mío! Me lo perdonaría en el cielo. ¡Ay, Dios mío! Lasas 1, 6 am. Es como usted que me lo perdonaría en el okey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, vaya, pero que ven mis ojos ¿Quién me prometió a mí ayer venir a las siete de la mañana y arreglarlo todo? Buenos días Me he quedado dormido Entiendo Y por tu olor hasta puedo adivinar por qué Te estabas metiendo en tu papel de fontanero Vale, déjalo ya Ayer estaba muy disgustado Hoy he venido para pedir disculpas no solo por mí mismo Perdona por todo lo que pasó ayer Que sí, que sí, entra Venga, pasa Ah, y una cosa, tengo clase Ni se te ocurra interrumpirme con ningún ruido tipo su puta madre ¿Me entiendes? Y pon las flores en agua Seré mudo, como un pez Seguimos, lisita Señora Eduardofna, ¿puedo cerrar la puerta para no molestar a su fontanero? Claro, lisita Con mucho gusto Si no, no terminará nunca con el desagüe Pensaba que tú no ibas a volver ¿Sordomudo? No, pero casi Pobrecito Y cada día viene a trabajar con florecitas, ¿verdad? Es muy mono ¿Y sabe jugar al ajedrez? No me digas Pero qué polifacéticos son nuestros fontaneros, ¿verdad? Merkulof, he dicho fontaneros La he entendido, Inés Seguimos, lisita Fontanero 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 Notanero No, 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 no No, 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 no